Cada día con Emmet Fox 26 de diciembre, la dieta mental de 7 días El tema de la dieta es uno de los principales de la actualidad en cuanto concierne al interés público. Los diarios y las revistas están plagados de artículos sobre el tema y las librerías están llenas de volúmenes que develan los misterios de las proteínas y vitaminas. Los expertos están diciendo que te conviertes en lo que comes. Esto es perfectamente cierto, como quien dice, pero voy a tratar el tema de las dietas a un nivel infinitamente más profundo y de mayor alcance en sus efectos. La dieta mental. La comida que le suministres a tu mente determina el carácter de tu vida. Los tópicos que le permites a tu mente abrigar hacen tus alrededores como son. Y como tus días serán tus fuerzas. Deuteronomio 33.25 Lo que en el lenguaje moderno se puede traducir en términos de Así como piensas, así será tu vida. Todo en tu vida presente, el estado de tu cuerpo, el estado de tu fortuna, el estado de tu casa, la presente condición de cada fase de tu vida, está enteramente condicionada por el tono habitual de tu forma de pensar del pasado. Y la condición de tu vida, la semana y el año siguiente, serán condicionados por los pensamientos y sentimientos que abrigues de ahora en adelante. En otras palabras, tú eliges tu vida. Cada día con Emmet Fox